Hola amigos de Sube la Country, estamos transmitiendo desde la frontera más kawaii de México, Ciudad Juárez, Chihuahua, y pues ahora con un programa lleno de sorpresas, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenidos, muchas gracias, muchas gracias. Quiero agradecer antes que nada a toda la gente que me felicitó en mi cumpleaños, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos, se les quiere mucho y bien, ¿verdad? Tenemos muchas, muchas, muchas felicitaciones. Muchísimas y muchas sorpresas, muchos regalos, pues como pueden ver, un día ya, o sea, ahorita todos se deben de estar preparando para festejar, ya sea a su pareja, a su mejor amigo, a su mejor amiga, pues queremos desearles que este día, catorce de febrero, lo disfruten al máximo, ¿verdad? Con su pareja, claro, viendo el programa. Claro, claro que sí. Y siguiendo con las felicitaciones, quiero enviar un fuerte abrazo, bueno, queremos enviar todo el equipo, suerte un fuerte abrazo a nuestros amigos de Mesquite Country Dancers, a mando de mi gran amigo David Rivera, y de su querida esposa, Vicky, un fuerte abrazo, que por ahí están haciendo muchísimo trabajo, me estaba diciendo que estaban haciendo, me estaba diciendo que estaban haciendo... ¿Qué está diciendo? Un paso por ahí, pasos nuevos para Country en Español, y de estampar a Country, una cosa que me dio a mí muchísimo, muchísimo gusto, muchísimas felicidades a nuestros amigos de Mesquite Country Dancers, que también por ahí, también se fueron por ahí a Zacatecas, se están moviendo mucho, y más que se van a mover. Oye, también tenemos otras felicitaciones, como dice Yadi, ¿verdad? Este día, y pues, por lo que viene, ¿no? Catorce de febrero. Tuvimos, por ahí, el aniversario de Riders Country Club, ocho añotes, ¿eh? Ocho añotes, felicidades. Un abrazo muy fuerte a nuestra queridísima amiga Romedrano, que estuvo de manteles largos. Claro, claro. Sí, 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 pastelito. ¿Se le ha pasado? Como debe ser. La apapacharon mucho porque sus alumnos la quieren mucho. Y es una excelente persona, pues se lo merece. Claro, sí, sí, felicidades. Y Romedrano, un abrazote muy grande para ti. Hubo pastel, hubo fiesta, claro, con sus debidas... Resmenciones. Resmenciones y todo. Fíjate, ahorita, perdón, ahorita que dije de la esposa de David, es Karina Arenda. ¡Vaya! Ahora nos vamos casando con nosotros. Y el día de nos enamoramos. Karina, amiga, perdón, me cloqué, pero bueno, se vale. Por eso fui por el papelito, ¿eh? Bueno, pues muchas felicitaciones y que sigan creciendo mucho, mucho más como grupo, como ballet y que sigan fortaleciendo esto tan bonito que los llena de amor, que es el baile. Y así como sigue creciendo, también sigue creciendo la música country y un estreno de nuestra amiga Laura Demis, ahí acompañada del gran maestro del caballo dorado, Lalo Gameros, una excelente canción que se llama Empezar de Cero. Bueno, veanla por ahí en sus redes, en las redes sociales, por ahí en YouTube, es un excelentísimo tema que, pues, ahora para el día del amor y la amistad. Dos voces sensacionales, Laura Demis y Lalo Gameros, con esta gran canción, esperando que pronto hagan el video, ¿verdad? Saben, así es, ahí tenemos una entrevista, pero antes, ¿verdad? Para llenarnos de música con lo de Lalo Gameros y Laura Demis, pues queremos agradecerles infinitamente que hayan participado en este 14 de febrero para Súbele al Country. Y miren, la que tengo el día, dijimos, ayer se cerraron. Muy bien. Muy bien, pues, atención Chihuahua, empezamos con Chihuahua. Vamos a empezar con Chihuahua, los ganadores de Chihuahua. Bien, primer lugar, Larisa Zúñiga y Daniel Zapata. ¡Felicidades! ¡Qué barcos! Con 7,021 puntos. ¡Apasaron, chicos! Se lo merecen. Y en segundo lugar quedó David Rivera con 144 mundes. Precisamente de mezquite con titancio. Ya se me la van a ir a festejar ahora, Silvana. Ya no hay pretexto. No, ya no. Ya está puesta la hamburguesa, ya todo salga. Facilito. Facilito. Y, atención, Juárez. Pues, el primer lugar se lo llevó Larisa Delgado y su esposo, ¿verdad? Daniel Bueno. Sí. Están muy buena familia, ¿verdad? De los buenos aquí. Muy queridos de la Casa de Seguridad del Contre. Y el segundo lugar, nuestro queridísimo también, amigo, Manuel Cervantes. ¡Bravo! Muchas felicidades, muchas felicidades. Y a toda la gente que votó por ellos. Y ellos, y más gente que mandaron por ahí sus fotografías. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros patrocinadores. A todos nuestros patrocinadores que fueron bastantes y echaron la casa por la ventana. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Dios nos los bendiga. Pues, vamos a ver esto que me tiene así bien emocionada con este hombre tan guapo, ¿verdad? Discúlpenme. Y tan talentoso, nuestro amigo Alan Rodríguez. Él es originario de ya de Mocillo, Sonora, pero... Ya es de nosotros. Para bien lo tenemos muy cerquita. De aquí de Cuauhtémoc, ¿verdad? Por si quieren conocerlo, ¿verdad? Y quieren conocer un poquito más su trayectoria y todo lo que él nos cuenta, ¿verdad? De sus vivencias, de las personas que lo han apoyado, de con el que él se siente a gusto, con quien se apoya a ellos, con los músicos, muy conocidos músicos y muy bonitos, ¿verdad? Como es Licochoa, este... Gaspior Madrigal, o este... Daniel Orozco. Bueno, ahí lo van a ver en la entrevista. Sí, igual también comenzó. Pues es relativamente joven, a sus 18 años. Muy bien. Claro. Mucho talento. Quiero agradecer mucho a Alan, que ha tomado el tiempo de mandarnos la entrevista. Y este... Que próximamente ya va a lanzar su sencillo, que va a estar sensacional. Por ahí estuvo grabado en los estudios de... De Daniel Orozco, por ahí en Chihuahua. Si tú tienes algo para grabar, si tú quieres cantante, no dudes en... Meterte a las redes sociales ahí en Daniel Orozco Estudio. Y vas a ver que vas a tener un excelente tema grabado. Es garantía. Ya nomás los graban con él, y es garantía que va a salir... Bueno, exactamente. Muy bien, vámonos hasta Cuauhtémoc, Chihuahua, la entrevista de mi gran amigo Alan Rodríguez. Y volvemos, que tenemos más sorpresas. ¡Súbela al country! Hola, soy Alan Rodríguez, soy de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y radico en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. ¿Y cómo? Ok, creo que a la edad de 18 años, fui músico invitado de Gaspeor Madrigal, de Hermosillo, Sonora, un abrazo carnal. En su proyecto como Gaspeor, después como Jorajidos con Tribán. No, grande esa experiencia. Es un estilo que nace el alma, que se siente, muy bonito. Yo me inspiro en lo que le quiere decir él a ella, lo que le quiere hacer sentir sus tristezas, sus alegrías, todo. Trato de plasmar todos esos sentimientos en lo que escribo. Vamos iniciando, vamos a empezar a grabar, ya todo un EP, ya casi está listo el primer tema. Esperemos que sea de su agrado. Con la dirección musical de mi carnal, Daniel Orozco, un abrazo carnal. Bueno, pues esperemos que les guste y esperemos que aquí sigamos en esto, en la música country. La música country en español, ya hace mucho tiempo hubo un boom. En este estilo que es Rick Treviño, el caballo dorado, y después 8 segundos. Se ha dejado un poco últimamente, pero tengo fe en ese estilo. Vaya, mi proyecto se basa en la música country en español. Mis temas son en español, entonces esperemos que sea, que sea el agrado de la gente. Y que siga creciendo este estilo. Que mis letras, mi música, lleguen a todos los oídos de la gente. Y no nomás en la música country, ¿verdad? Puede ser en cualquier estilo. Ya puede llegar a grabar otros grupos. También me gustaría una banda que grabara más temas. Ya me grabó Licochoa, gracias carnal por confiar en mí. Entonces esperemos seguir apoyando a las demás bandas y que mi música se escuche en todos lados. Una anécdota. Pues anécdota, creo que lejos de ser graciosa. Estuvo un tanto peligrosa. Fue porque estábamos tocando en un rodeo y había mucho aire. Entonces la gente nos empezó a gritar. Vájense, vénganse para acá, vénganse para acá. Y no entendíamos. Pero no vimos la canción. Y yo volteé para arriba y yo veía nomás el cuadro del escenario haciéndose así. Ya casi se caía. Y nos bajamos de un solo brinco. No, este, fue un susto, fue un susto. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Gaspeor Madrigal y quiero felicitar a mi carnal Alán Rodríguez por su amistad, por su música, por haber hecho cosas juntos durante muchos años. ¿Saben? Les quiero contar una anécdota muy curiosa de cómo nos conocimos. Nos conocimos una madrugada buscando tacos. Digo, él por su lado con su carnal Miguel Rodríguez y yo por mi lado después de un evento llegamos a una taquería que estaba abierta en la madrugada. Yo creo que serían las 3, 4 de la mañana. Y ahí platicando supimos de que éramos músicos. Bueno, él sí me identificaba. Yo a él no porque él estaba más chamaco. Pero ahí empezamos a platicar y ya vimos que éramos muy afines en la música. Y lo invité para que nos viéramos y compartiéramos música precisamente. Terminamos tocando juntos su carnal Miguel Rodríguez y Alán Rodríguez, batería y bajo. Y empezamos a hacer música como Gaspeor Madrigal y el ruletero. De hecho, él grabó, él hizo conciertos, muchas presentaciones, muchas historias, muchas anécdotas. Después, seguimos tocando música country durante muchos años. Y ya él se fue de aquí de Sonora y ya está radicando por allá en Chihuahua. Pero la amistad sigue, la amistad con él ha sido muy cercana. Nunca nos hemos perdido. Es una de las personas con las que puedo decir que a la bestia es mi carnalito del alma. Y lo aprecio mucho y siempre le he dicho que no deje la música, que le gusta hacer música. Entonces, por ahí es el camino. Así que lo quiero felicitar y le quiero mandar mis buenas vibras para que siga siendo lo que más ama él. Felicidades y un abrazo, carnalito. Y que la amistad dure toda la vida. Salud. Posdata. No sé si existe la posdata en video, pero déjenme les digo algo que se me olvidó comentarles. Lo que nos unió esa madrugada a Lani, a mí y a su carnal fue el hambre. Esa vez que andábamos buscando tacos de madrugada. Pero lo que nos mantiene ahorita sigue siendo el hambre. Pero ahora es el hambre de crear, de hacer música. Saludos. Ahora sí ya me voy. Y saludos a la revista de Zubera Country, carnal. Y esperemos que sigamos aquí con este proyecto y que sea el agradable de la gente. Un fuerte abrazo, Eric. Excelente, excelente con nuestro amigo Alan Rodríguez. Es esta entrevista que nos acaba de regalar para nuestros amigos de Zubera Country. Que conozcan un poquito más de este señorón de la música country. Claro, quiero presentarles. Todavía no sale, pero la canción que viene, nueva visita del maestro Alan Rodríguez, es la de Amar por Siempre. Esta canción es música de Daniel Estampieda Orozco y es grabada en Danes Records, allá en Chihuahua. Precisamente Estudio de Daniel Estampieda Orozco. Estemos al pendiente de ellos, en las plataformas. Seguramente pronto lo vamos a poder escuchar. Aquí va a ser la primera de esa canción. Ya me dijeron que sí, ya me lo preguntaron, así que ya. Vamos, ya. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué les parece si nos vamos a Chihuahua? ¿Quiénes a Chihuahua? ¡Vámonos a Chihuahua! Por favor, vámonos. Ok, pues vámonos a Chihuahua con nuestra compañera Vanessa Méndez. Un fuerte abrazo, excelente trabajo y vamos a ver qué nos presenta, ¿no? Vamos a ver qué nos tiene ella. Sí, como siempre, sorpresa. ¡Súbele al country! Gracias, Heriberto, Yadi y Janet desde Ciudad Juárez. Pues de Ciudad Chihuahua, aquí van en Méndez. Gracias por el enlace y por la oportunidad. Esta semana tuvimos la dicha de presentar al grupo Cold Billy, originarios de Delicias Chihuahua. Ellos tienen un nuevo proyecto. Nos van a presentar su nuevo sencillo que se estrenó el 11 de febrero. Y nos dieron la primicia aquí en Súbele al country. Además de que nos contaron bellas experiencias y nos abrieron las puertas de su nuevo video. Adelante, vamos con ellos. ¡Hola amigos de Súbele al country! En esta ocasión venimos a presentarles a una agrupación originaria de Delicias Chihuahua. Ellos son Cold Billy. Vienen a contarnos sobre sus nuevos proyectos y algunas sorpresas que tienen para nosotros. ¡Acompáñenos! Bueno, prometidos, de verdad amigos, tenemos aquí a la agrupación maravillosa de Cold Billy. ¿Cómo están muchachos? Excelente. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, nos vamos a presentar. ¿Tu nombre es? Yo soy Daniel Montes y soy lojista. Diego Montes, baterista. ¿Soy la hermana? Sí. Ah, qué bonito. Alexandre, voz y guitarra. Y Toño Batera, guitarra. Bueno, pues estos preciosos y guapísimos nombres son los integrantes de Cold Billy. Vienen a contarnos un poco de su trayectoria, de cómo se formaron y de los nuevos proyectos que traen. Y sé que ella es una buena niña, bautizada en agua bendita. Mamá lloró cuando ella les dijo de mí, pensaron detenerla. Entonces, ¿quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? Pues aquí un poco de la historia de Cold Billy. Este, Diego, Dani y yo ya teníamos tocando un poco ya en varios proyectos. Estábamos esperando a Toño que llegara a Irlanda. En cuanto llegó, ya hace poco de, más de años y medio, y nos propusimos los cuatro hacer algo fresco, algo nuevo, y aquí estamos. Yo de mamá, la bendición a última hora, le hablamos al llegar a Tucson, Arizona, por la gracia de Dios. Ustedes ya han escuchado la música muy agradable, la verdad para los que les gusta el country, con algunas variaciones, que tienen un poquito de influencias. ¿Los quieres contar un poquito acerca de la música? Sí, bueno, desde que decidimos formar el proyecto, nos conocimos por el rock, en los cuatro, y empezamos a tocar juntos en diferentes proyectos, tocar en pareciditos y todo eso, y en proyectos originales. Entonces, cuando Arturo nos hace la propuesta de firmar una banda country, pues no pudimos evitar meterle ese toquecito rock sin dejar la esencia del country. Entonces, creo que es lo que nos define a nosotros, ese toque como country rock. Y pues las influencias van desde lo más clásico del country, hasta un poquito de hash rock, y todo eso, pues de lo que tiene que ver con lo que hay y todo eso. Entonces, pues traemos una mezcla que creemos nosotros, puede ser un poquito peculiar y nos conocí en tu ficción. Muy bien, es como la marca de ustedes. Nos quieren encontrar, por ejemplo, tienen algunos proyectos en puerta que quieran compartir con nosotros. Sí, pues ahorita estamos preparando la grabación de nuestro primer videoclip, el primer sencillo de la banda. También tenemos planeado, pues ya a mediados de año, sacar otro sencillo, y para que estén el pendiente. Y pues nada, pues echarle ganas, seguir para adelante, y estaremos finalizando el año, pues tener ya por lo menos aquí un álbum completo para todos ustedes. ¿Nacida en el norte, bajo el brillo del sol, educada a la antigua, muy cerca de Dios, nunca tuvo la intención de caer ciegamente en el amor? Y se veía venir, su padre no pensó. ¿Nos quieren adelantar un poquito de lo que se trata de sencillo, o quieren que sea sorpresa? Sí, pues el clip habla de una fan de la banda, que nos escucha y le interesa, le gusta nuestra música, y va a hacer todo lo posible para vernos tocar, para estar ahí apoyándonos, apoyándonos, para hacer ese pequeño adelanto de lo que van a abrir. Ustedes, bueno, lo que yo sé que siempre deliciosa, ¿verdad? ¿Nos quieren contar qué otros escenarios han pisado, algunas piensas de padre? Pues sí, los cuatro originales de, orgullosamente de Delicias, y hemos tenido la oportunidad de estar en Chihuahua, en Juárez, en Cautena, también en Luzmo Delicias, y nosotros encantados de donde nos invitan a tocar. Entonces, con el nuevo sencillo que se viene, este nuevo proyecto tan bonito que traen, que es el final de ustedes, ¿nos quieren contar dónde lo podemos escuchar? ¿Cuándo sale? ¿La dinámica? Se estrena el 11 de febrero, y lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, digitales, Spotify, YouTube, Google Music, en todas, y posteriormente el estreno del video, les estaremos avisando el correo también. Bueno, muchachos, les agradezco mucho el tiempo, el habernos invitado a acompañarnos en esta experiencia tan importante para ustedes, y tan bonita que es su primer sencillo que es que ha dado la descripción de ustedes, entonces, ¿algo que nos quieran contar, algo que les quieran decir a la comunidad vaquera? Bueno, pues, como lo dijiste, es tema original, el que esperamos que les guste, y ya tenemos en redes dos temas más, uno de Navidad Vaquera, y un cover, de Udla Guardia, que también le parece ser que le está gustando mucho a la gente, entonces, los invitamos a especial nuestra música, y esperarnos con todo el corazón que les guste. Bueno, las redes sociales que nos puedan compartir, para las personas que los quieran subir, y que quieran, pues, ver un poquito más de información, vean, nos van a tocar, qué andan haciendo, pues, vienen de, de visios a visitarnos aquí, cuando tienen un autógrafo, pierna en la sierra, entonces, ¿los quieren contar en sus redes sociales? Sí, claro, pues, estamos como, callwilliamx, en Facebook, en Instagram, y en YouTube, ahí pueden encontrarnos, ver todas nuestras noticias, y darnos seguimiento, todo lo que pasa. Ok, amigos, pues, ya escucharon, denle like a la página de ellos, compartan la información, les agradecemos mucho, el haber acompañado, a Súbel, el Contri, en este proyecto tan padre, que es presentar a las bandas, que, que están dejando huella, en nuestro estado, y que esperamos que pronto, lleguen a, internacionalmente, a hacer tan necesarios, como lo son aquí, y les agradecemos mucho, un saludo a toda nuestra comunidad, a la comunidad paquera. Muchísimas gracias por, por el espacio, a Iván, a Leo, y a salud a Heriberto, y a toda la comunidad de Súbel al Contri. Como ya lo escucharon, amigos, ellos fueron Colby, muy agradecidos por estar aquí con nosotros. ¡Súbel al Contri! Pues también, para darle un agradecimiento especial, a las personas, que nos prestaron, las instalaciones, del Black Lion, el restauran bar, donde se realizó, la entrevista a Cold Dilly, además, donde ellos filmaron, parte del video, de su nuevo sencillo, les presentamos, una cápsula pequeñita, de dónde está el lugar, de qué se trata, para que lo visiten, la verdad, es un lugar bastante agradable, donde van a pasar, un muy, muy, muy buen momento, en compañía de su familia, amigos, o de con quien más quieran, ahora que va a ser, 14 de febrero, y pues, para seguir festejando, en el mes del amor y la amistad, vamos con eso. ¿Cómo están amigos de Súbel al Contri? Pues aquí muy agradecidos, con nuestro amigo Albuen Iram, que nos prestó su locación, por hacer esta bellísima entrevista, muchas gracias, Iram, por permitirnos estar aquí, en su local, cuéntanos un poquito más, de Black Lion, Black Lion, es un restaurante bar, que tiene, siete años ya, en tradición, en Chihuahua, este, manejamos comida cantonesa, manejamos, bones, alitas, hamburguesas, cerveza de la corona, y aquí estamos a la orden, cuando se les ofrezca, nuestro local, es el número once, plaza Isla, muy bien amigos, que días, en que horas están, estamos de lunes a domingo, de cuatro de la tarde, hasta que Gobernación nos deje, eso es todo, muy bien, que más nos estabas contando, tiene música en vivo, jueves, viernes y sábado, manejamos la música en vivo, este, ahorita tenemos rock acústico, no nos dejen meter la banda completa, pero aquí estamos, cuando, cuando se les ofrezca, muy bien amigos de Chihuahua, pues cuando quieran, aquí los esperamos, en el Black Lion, cuando quieran, ambiente súper, súper padre, y pues no dejen de visitarnos, fuera al country, excelente entrevista, con nuestros amigos de Codabilidad, nuestro amigo, que adoramos, a Alex, verdad, siempre es muy profesional, en todo, bien profesional, nuestro Alex, te mandamos un abrazo, a ti y a todo, tu gran equipo, verdad, y deseándote que, pues para arriba, para arriba, para arriba, como siempre, claro que sí, Yadi, y agradecemos, muy en especial, a quien nos facilitó, esas instalaciones, que es Leon Black, muchísimas gracias, por abrirnos las puertas, para ello, gracias, claro, gracias para, a todos ellos, y visítenlos por ahí, en sus redes sociales, hay que visitar los lugares, estos, que ahora sí necesitan, necesitan mucho, de la clientela, mucho de esto, claro, con sus venidos, ay, que siento, que no, que con cubrebocas, que no, pues todos, ahí derechito, gracias a nuestros amigos, de Lion Black, Leon Negro, y muchas gracias, también por ahí, a Leo, mi querido Leo, y a muchos leones, a mi querido Leo, en la edición, en la edición de este, de estos dos, pequeños, ediciones, precisamente, de la entrevista, y la entrevista, con estos chavos, de este tremendísimo local, ¿verdad? excelente, pues vámonos a la música, sí, sí, pero nos vamos a despedir, claro, sí, no sin antes, invitarnos, para el siguiente, programa, que también, mantenemos mucho, mucho material, y mucho, sorpresas para ustedes, ¿verdad? así es, bueno, pues nos vamos al video, de Lico Ochoa, donde por ahí, tiene una participación, Alan Rodríguez, y otros tremendos artistas, por ahí de Chihuahua, esto que se llama, dijo, sí, vámonos, porque ya saben, donde hay, baile, música, y rodeo, ahí está, Súbela al Conti, este grano, Si tú no estás, me siento triste, quiero decirte, que te quiero, solo te pido, que me dejes, acercarme a ti, ven y espera un momento, deja ver tu hermoso cuerpo, y esos ojos que miran, solo para mí, oh, no me digas, que no voy a tener tu amor, oh, no me digas, que no tendré tu amor, dijo, sí, deseo a, pregunto, si un día no la podría olvidar, eso no, eres la mujer de mis sueños, dijo, sí, entiendo lo que ha sucedido, mi corazón está hecho un lío, si a ti mi vida es un infierno, con piedad de mí, mi miedo se hace un tormento, pienso, pienso que ya no te tengo, cuando te pregunto solo, qué será de mí, oh, no me digas, que no voy a tener tu amor, oh, no me digas, que no tendré tu amor, dijo, sí, dije, wow, pregunto, si un día no la podría olvidar, eso no, eres la mujer de mis sueños, y dijo, sí, y, sí, y, 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 pues mi miedo se hace un tormento, y, aplico a darle a ella, dijo, sí, dice, wow, pregunto, si un día yo la podré olvidar, eso no, eres la mujer de mis sueños, y dijo, sí, y, y, dijo, sí, si un día yo la podré olvidar, e, y, que, y, 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 Un cover, ¿y para qué despedimos? ¿Va a ver ya? No, 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 no. No, 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 no.